Bienvenidos a un nuevo programa de Política Pensada, este ciclo que forma parte de Mestiza Medios, los medios de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hoy recibimos al escritor y periodista Mempo Giardinelli, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Carolina, muy bien. Bueno, vamos a contextualizar un poquito como para ubicarnos en este momento complejo político que estamos viviendo y para eso te quería pedir un análisis de las distintas lecturas que se pueden hacer, sobre todo pasado el 11 de agosto, de este inesperado o no resultado de las PASO. Me río porque si tenemos dos horas, porque a lo mejor puedo... Lo más abreviado posible. No, bueno, uno puede sintetizarlo naturalmente. Primero, creo que hay cosas en que hoy en día en la Argentina hay una especie de consenso general. Primero, que eso no da más. La situación como está no da más. Segundo, que el triunfo electoral del 11 de agosto, aunque no es determinante en términos de cambios, de cambio concreto de estructuras, fue impactante y que nadie puede decir que lo había previsto. Era absolutamente imprevisible. Esto habla bien de una sociedad que, más allá de que en gran parte votó equivocada, mal, etcétera, sigue pensando un cambio, pero un cambio del bueno, del verdadero, no del cambio falso de estos bandidos. Entonces, en ese contexto me parece que estamos en una situación de expectativa, una impaz que no estaba prevista, creo que nadie lo previó, debía haber sido más cercana a la PASO a la elección que cuenta, no estos 70, 75 días que se hacen difíciles, sobre todo con un gobierno tan necio, tan convencidamente antipopular, que está dañando mucho. Es decir, en realidad, la impresión que yo tengo es que el único objetivo de estos tipos es dejar el país lo más fundido posible para que sea cada vez más difícil recuperarlo para el próximo gobierno, lo cual habla de una maldad, diría yo, ontológica, es tremenda. Pero bueno, en ese contexto creo que hoy hay una expectativa bastante esperanzada en la sociedad. Yo lo noto como cualquiera de nosotros, en la calle, en el mozo del bar, en el taxista, incluso que eran tan macristas todos, en la calle se nota ese aire. Que no es de optimismo, pero sí es de esperanza. Y después de haber pasado casi cuatro años de pálida, de dolor, de sufrimiento, de hambre, de desquicio total, creo que esta esperanza es esperanzadora en sí misma. Y creo que en ese sentido es un momento, yo diría, positivo, porque la esperanza es positiva. Porque incluso todo este cuento que nos hace en estos días del dólar, del default, en realidad, para el que tiene hambre, para la sociedad, para el pueblo argentino, es fea, no vieron un dólar en su vida, como decía Perón hace 70 años, nunca vieron un dólar, ¿qué le importa es? Porque en realidad la preocupación es realmente otra, es cómo le da la leche a los chicos, esa es la preocupación real. Cómo conseguís un laburo, cómo, es decir, si tenías una casita que estabas alquilando, te quedas tratando de impuestos, no pagas la expensa, o tenés al dueño que te está amenazando, y es una situación muy angustiante. En ese sentido, esta pequeña esperanza también, creo yo, que puede llegar a ser un factor de amalgama de la sociedad. Espero que sea así. Sé que estos son malos perdedores, además. Van a seguir haciendo trapizondas, van a hacer mucho daño. Todavía tienen tres meses para hacer muchísimo daño. Y en ese sentido es que digo que lamento que haya habido... Yo soy un defensor de las PASO, creo que las PASO hay que hacerlas, que son buenas. Pero, como experiencia para capitalizar, las PASO tienen que estar mucho más cerca de la elección, mucho más cerca. Mempo pensaba también en el discurso con el que llega el macrismo al poder, y todas aquellas frases y el imaginario que empezó en las elecciones, y que durante estos años fueron profundizando. Entonces, me pregunto cuál es el rol del intelectual como para deconstruir un poco esos discursos que son los que hicieron llegar al macrismo al poder, y no así a un movimiento nacional y popular en su momento. Pero le hay que decir dos o tres cosas. Yo no puedo hablar de el intelectual o de los intelectuales. El campo intelectual es un campo muy vasto, no solo en la Argentina, en cualquier sociedad. La historia apela a un cúmulo de saberes que se pueden complementar, que de alguna manera perfeccionan una posibilidad, una lectura del Estado de una sociedad. La historia es un proceso intelectual en sí mismo, y también la interpretación de ella. Entonces, yo no podría dar una visión del intelectual o de los intelectuales. Lo que sí puedo decir es que quizá hubo muchos sectores de la intelectualidad argentina que fueron o ilusos o cometieron un pecado de mala esperanza, de falsa esperanza, y algunos más escépticos, quizá porque tenemos algunos años más, o porque qué sé yo, de ahí me incluyo, a estos tipos yo no les creí nunca. No sé si vos leíste o si habrán leído. El día de diciembre de 2015, el día que asumió Macri, yo publiqué en la contratapa de Página 12 una carta al nuevo presidente. Y le canté todo lo que iba a hacer, estaba seguro de todo lo que iba a hacer. Y lo hizo, no porque yo fuera un visionario, sino porque cuando uno hace una lectura, desde el punto de vista intelectual, intelectual quiere decir para mí del conocimiento, del saber, del estudio, de la comparación de lo sociológico con lo económico, con lo político, porque en definitiva todo, en un sentido, es lo mismo. Es decir, el intelectual, digamos, intelectual no es el tipo que vive en las nubes distraído y que se le ocurren tres ideas brillantes, no es así. La política requiere del campo intelectual. El intelectual hace política por naturaleza, como hace cultura. Si en este sentido, en las sociedades, cada vez más, las sociedades modernas, más intercomunicadas, para mí es evidente que política, economía, educación, ciencia, salud, es decir, todo lo que importa en la sociedad, requiere una visión, una análisis intelectual, no porque el intelectual vaya a determinar nada, sino porque colabora la mejor interpretación, la mejor comprensión. Y el intelectual finalmente, ¿quién es? Es el que estudia, el que tiene una preocupación de pensamiento. Es cierto, hay algunos, y a mí me gustaría ser de ellos, que tenemos una vocación más de tipo renacentista. Yo soy un renacentista. Y creo que hay muchos que yo valoro mucho. Muchos de mis maestros son intelectuales renacentistas. ¿Qué quiere decir esto? En el Renacimiento, las artes, las bellas artes, era un poco una práctica general de los artistas. No había un artista, no había un pintor que solamente pintaba. También esculpía, también hacía música, también estudiaba historia, también escribía. Es decir, había una concepción que era, eso es lo que llamamos renacentista, que es una especie de visión no global, tampoco sindical, tampoco grupal, sino una visión como de un campo ancho. Si la vida, la vida concebida como un campo ancho de conocimiento, de entendimiento, es lo posible de convivencia o de pasión para enfrentar a quienes piensan diferente. También hasta la guerra es una concepción intelectual. Es decir, vos podés pensar en Hitler, en Stalin, en Roosevelt, y en los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de ellos era un intelectual. Era gente que venía de la lectura, que venía del estudio, no eran improvisados. Yo te mencionaba, en el caso de Charles de Gaulle, para mí era un ejemplo normativo, un general de la militar, y era además un intelectual, y era un político, y fue uno de los tipos más importantes de la posguerra europea. Y el caso nuestro es Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón no es que solamente era un militar, que estuvo ahí, como te cuentan, que se fue a Italia, que estuvo ahí, que era medio fascista. No es un cuento chino. Perón lo ha demostrado en su vida. Él es profundamente estudioso. Sabía muchísimo de historia. Sabía de ciencias políticas. En ese entonces no existían las ciencias sociales como ahora. Pero él tenía un montón de lecturas. Habrá tenido un momento en el que habrá tenido alguna inclinación de la constitución, pero él tenía una enorme formación. La formación económica de Perón era extraordinaria. Benpo, después del corte que vamos a hacer, me gustaría que me contestes qué pensás de todos esos periodistas que hoy están haciendo un mea culpa, pasada a las paso, después del corte. Enseguida volvemos. Seguimos en política pensada con la visita del escritor y periodista Mempo Giardinelli. Mempo. Te decía una pregunta antes de irnos al corte para darte tiempo para pensarla, que era un poco lo que tenía que ver con este mea culpa que están haciendo los periodistas ahora después del 11 de agosto. También pensando en el rol del intelectual, por qué no el rol del periodismo. Y en ese sentido pensaba, si les crees, si realmente les crees. Bueno, yo me salía por esa parte, porque en realidad la formulación de tu pregunta, me quedé pensando, vos decís, el mea culpa de estos periodistas. No hay ningún mea culpa, no hay ninguno que haya dicho sinceramente que se equivocó o que descubrió ahora esta perspectiva. Y es porque, en realidad, ninguno de los periodistas conocidos, digamos, que han sido los paladines, digamos, de Karim, de La Nación, del neoliberalismo, del gobierno, del PRO, etcétera, no solo los periodistas, los intelectuales, pero los periodistas en particular, ellos hicieron lo que hicieron por dinero. No hay otra explicación. Yo los conozco a muchos de ellos. Muchos, casi todos han sido compañeros míos de trabajo. Hemos trabajado en radio, en televisión, en diarios, en revistas. O sea, me conozco al pedigre, sé cómo pensaban, sé cómo eran. Muchos de ellos muy buena gente. Llenos de ideales. Cuando alguien se corrompe de esa manera, pobre, yo no se lo voy a andar señalando. Simplemente he tomado distancia. Pero yo me doy cuenta ahora que en el reacomodamiento, es una cosa oportunista. No quiero dar nombres, pero... Pensá en A, el que vos quieras, o en J, o en Z. ¿Vos le crees? No se le puede creer. Mira, voy a poner un caso que sí, no nos puede... Estos días he estado escuchando mucho, por ejemplo, un tipo que es muy inteligente, y no es de mis amigos, yo no tenía razones. El caso de Novalesio, por ejemplo. Yo veo los esfuerzos que está haciendo Novalesio, por mantenerse en su posición macrista, pero al mismo tiempo ser condescendiente con lo que viene. Se está acomodando. Eso es todo. No hay una convicción. Estoy seguro de que no. Lo grave también es que se dice que la que se está acomodando es la justicia. Y ahí pienso en tus columnas de opinión en Página 12, hablando de la necesidad de reformar la Constitución, y que eso implicaría, obviamente, también algún cambio en todo lo que es el sistema judicial. Esto es inevitable. A ver, la justicia en la Argentina no es confiable, digamos, para decirlo de manera más suave, no es confiable. Nadie confía en la justicia. Ni los abogados, esa fórmula final, los abogados en la justicia. Ni ellos creen en eso. Saben que no va a ser así. Podrá haber alguna excepción, pero son muy poquitas las excepciones. La corporación, lo que llamamos la magistratura, la judicatura, que no son demasiada gente. En todo el país eran... Algunos dicen que son menos de 10.000, entre jueces y fiscales, en todos los fueros. Por ejemplo, que sean 15.000. No es tanta gente. Pero en general son muy, muy pocos. Son contadísimos los casos de gente, como se decía antes, pundonorosa. Gente, digamos, de una lealtad a sus propios principios, a sus valores, y a la constitución y a la república. Entonces, la justicia no es confiable. Bueno, frente a eso, hay una cuestión constitucional. Constitución y justicia son dos campos, diría, que están interrelacionados. Porque, de alguna manera, la constitución nacional, que es el pacto social de una sociedad, establece su forma de manejar la justicia como castigadora o enmendadora de los errores humanos, digamos, que en toda sociedad hay. Y en ese sentido, a mí me han castigado mucho, me lo banqué y después hice silencio, porque no sabía contestar nada de eso, porque yo toqué los dos temas, que son dos temas angulares. Me pise el callo. Hablar de una nueva constitución en la Argentina es como, no sé, es como convocar a Satanás. ¿Por qué? Porque la constitución es la que sostiene todo el andamiaje que está mal. Hablar de una reforma a la justicia, ya me sé cómo se llame. La propuesta que nosotros hacemos, cuando digo nosotros, digo el manifiesto argentino, que es el colectivo que yo integro, que formé hace casi 20 años, que somos un colectivo político, de profesionales y gente de las más diversas disciplinas, la mayoría docentes, es decir, lo que nosotros planteamos es un sistema nuevo de justicia. Nos preocupa menos si va a ser el poder judicial o no, porque en la constitución liberal de 1853, la concepción era que el poder judicial era el poder que equilibraba al ejecutivo y al legislativo. Es una idea clásica liberal de los tres poderes, que funcionó, funcionó magnáticamente. Pero lo que pasa es que en la Argentina una de las grandes salas que ha habido es que el poder judicial se ha ido no convirtiendo, es decir, desconvirtiendo del balance en el superpoder, que tiene de alguna manera sometidos al legislativo y al ejecutivo. ¿Y cómo lo tiene? A través de una cosa muy perversa que tenemos, que es la mala copia de la CIA o del FBI en la Argentina, que antes eran los servicios, la CIDO, como se llamara, y ahora la UFIO. Y que en realidad esa aliezón lo que hace es corrupción pura. Algunos medios te criticaron diciendo que querías dar por tierra con el sistema judicial. Claro, porque al decir esto, malévolamente se interpreta este no quiere que haya justicia, tomar de acá, no, no es así. Es que hay que cambiarlo, hay que modificar eso. Y solo se puede hacer desde una perspectiva de una nueva constitución. Esto va a llevar muchos años, esto no es algo que se va a hacer ahora, ni eso es la propuesta para mañana. Si por mí fuera, empecemos a trabajar. Pero me doy cuenta de que el país todavía no, la sociedad no está preparada. Habrá que hacer un largo proceso de docencia cívica, docencia constitucional, para entender esto. Y es muy difícil, porque además nos han, de alguna manera, arruinado la concepción de lo que es derecho, de lo que es decencia, de lo que es honradez, de lo que es esfuerzo. El emprendedurismo no es esfuerzo, es conveniencia. Meritocracia. Meritocracia. Y la meritocracia tiene mucho sentido en algunos esquemas, entre iguales. En las sociedades tan desiguales, la meritocracia es profundización de lo desigual. ¿Y ahí también entra la reforma de la educación? Bueno, por supuesto, digamos, a ver, una buena pregunta porque me he pedido que trataré de ser muy breve. Si vos tenés, en el análisis de la nación, de una nación que está desnacionalizada, que está desterritorializada, porque somos un territorio en gran medida ocupado, donde vos tenés los dramas sociales tan agudizados, evidentemente vos tenés acá dos o tres factores que son los que hay que modificar, hay que cambiar, hay que mejorar, no sé, poner el nombre que quieras. La Constitución, porque es la que engloba todo. La justicia, porque es la que garantiza la convivencia y garantiza el mejoramiento moral de una sociedad. La educación, la salud, la previsión social y la producción, el trabajo. Estos son los pilares, todos estos están normados por una Constitución. La última Constitución que se ocupó de esto fue la Constitución de 1949, que estableció, entre otras cosas, todas estas cosas que te estoy diciendo no son inventos míos, de alguna manera estaban ahí. Y por esa razón fue el que cayó Perón. Fue por esa razón. El gran ataque al peronismo, desde la perspectiva del neoliberalismo, fue por eso. Empezaron en 1953, con un atentado gigantesco en la línea A del sur de Buenos Aires, con bombas y todo. No hay registro. ¿Quién te cuesta esa historia? La historia está tapada, está oculta. Después, la atraparon durante mucho tiempo, hasta que la hemos ido destapando. Los bombardeos a la ciudad de Buenos Aires. No es que bombardeo a la Plaza de Madrid, bombardeo a la ciudad de Buenos Aires. Más de 400 muertos en dos o tres horas de bombardeo. La gente con... Hay películas. Hay películas, si se puede ver eso. Hay momentos de la película donde hay un autobús lleno de niños, 32 niños murieron bombardeados por una bomba de la Marina de Guerra. Y después, ¿los violentos éramos nosotros? ¿Los intolerantes somos nosotros? Entonces, sumarle a eso después, en la dictadura, más allá de todos los errores que cometió el campo popular, que sin duda los cometió. Pero, en vez de aplicar el código penal, que hasta eso pudieron haber aplicado los dictadores, que eran los gobernantes de facto, de hecho, no. Lo que hacen es una carnicería. Robando niños, robando propiedades, matando, torturando, una bestialidad. Eso no lo hizo el peronismo. Es decir, cuando uno empieza a ver la recurrencia de esto, vos empezás a comprender gran parte del Estado de la República. Y ahí entraba un poco lo del discurso que decíamos, ¿De dónde se pone el lado de la violencia? ¿De dónde se pone... ¿Quién lleva un poco la hegemonía del discurso? Sí, porque la verdad es que yo digo estas cosas, y las digo con dolor, a mí me duele mucho la República, me duele mucho nuestro país. Nuestro país, uno diría, che, pero no merecemos tanto. Y bueno, las cosas no suceden por merecimiento o no. ¿Sos optimista igual con lo que viene? ¿Como para cerrar? Soy moderadamente optimista, porque creo que... Para cerrar, creo que el peronismo aprendió muchísimo. El kirchnerismo es posiblemente lo que más aprendió. La sabiduría de Cristina lo demuestra. No es que fuera solo una jugada maestra, que lo fue, pero además hay mucha sabiduría ahí. Es un animal político único. Sumarle todavía la disposición de Alberto, que no viene de ahí, que fue su enemigo, que fue un adversario muy duro. ¿Que uno lo escucha ahora? Bueno, no va a entusiasmar en los términos de vamos a hacer una revolución social, popular, no, no, creo que es la persona idónea para la etapa que viene. Creo que este dúo, yo le damos la doble Fernández, es lo que el país necesita en este momento, y es lo que va a estar bien eso, porque el país va a necesitar, fundamentalmente, desterrar el odio que han sembrado. Yo no odio, yo no sé odiar, puedo tener diferencias, puedo ponerme apasionado, pero yo no tengo odio, siento odio. El odio es un sentimiento menor, es un sentimiento de cuarta. Pobre el que odia, el que odia está jodido por sí mismo. De manera que, yo creo que esto es una buena dupla, y ojalá, darme un buen gabinete, un buen gobierno, para hacer la dura tarea que falta. Acá hay que, primero hay que eliminar el hambre, hay que crear un mercado interno, hay que crear consumo, hay que restablecer la salud, hay que restablecer la educación, que es el campo en el que yo más estoy trabajando, y escribo, y tengo ideas que son originales para el campo de la educación, como otros compañeros o compañeras lo tendrán por la salud, por la previsión social, entre otras cosas, hay que ganar ahora para que no nos puedan meter la FJP, aunque nos dejan la ANSES fundida, pero la tenemos como instrumento, vamos a recuperar, todas estas recuperaciones, yo soy moderado, evidente optimista de que esto va a funcionar, espero que no haya, que no empiecen muchos sectores de infiltración neoliberal a meter bazas, a complicar, espero que no tengamos que padecer este foco de corrupción, hay que ser, una de las cosas que nosotros más proponemos es imponer rápidamente, se lo hemos propuesto ya a Alberto y a Cristina, una política urgente, una política educativa de transparencia, no hay que crear leyes o decretos contra la corrupción, que son flores de un día, no hay que tener una consistente educación de transparencia en las conductas públicas y privadas y eso es una educación para tres o cuatro generaciones, se puede hacer. Mempo, muchas gracias por haber pasado por Política Pensada y bueno, nos vamos con optimismo moderado. Yo creo que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.